Ciudadanos consideran que el pago de un peso de tenencia es una mentira, debido a que para tener en orden sus permisos vehiculares, les agregan otros cargos, los cuales alcanzan hasta 1.600 pesos. En este tenor, la Secretaría de Finanzas amplió el programa Un Peso de Tenencia Más Derechos Vehiculares, con el cual quienes cuenten con vehículos registrados y regularizados podrán acceder a este estímulo hasta el último día del mes de mayo. La dependencia establece que los automóviles nuevos a usados, motocicletas y unidades del servicio público con valor a 250.000 pesos pagarán el 50% del impuesto sobre tenencia, más derechos vehiculares. Es un problema porque estaba viendo, el pago lo vamos a hacer apenas nosotros, pero está pagando lo mismo, por ejemplo, esta camioneta con una camioneta que tenemos que es 2003. Entonces, y luego en el concepto dice un peso de tenencia, pero hay otros conceptos más que va rebasando los 1.600 pesos. Entonces, dicen ahí, hay desplegados incluso, qué bueno que ahora se pague un peso de tenencia. Pero para mí no sirve de nada cuando hay otros conceptos más que por goce de placas, por ejemplo, se está pagando arriba de 600 pesos. Entonces, en este momento, digo, no tengo los documentos que acreditan el pago porque están en proceso, incluso solamente traigo la tarjeta de circulación. Pero parece que sí hay, incluso los comentarios que se hacen ahí en la oficina, dice que sí hay inconformidad. Para quienes presentan adeudos de años anteriores, la Secretaría de Finanzas ofrece el estímulo del 50% del impuesto sobre tenencia más el 100% sobre las actualizaciones y recargos de los últimos 10 años y el ejercicio actual. La vigencia de este estímulo es hasta el 31 de mayo de 2017. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.